¡Suscríbete! Ahora mismo enciende la pista, está utilizado aterrizar pista 28 con viento calma. ¡Suscríbete! Sucridente Torre, chopper 01, Charlie, buenas de nuevo. Cérmino Charlie, buenas llames, tres final 10, 1017, la pista en servicio es la 28. El viento es prácticamente calma. Con 1017 llamaremos de final 10, pista en servicio 28, chopper 01, Charlie. Romeo Juliet 21-8 Vosotros, hasta luego JV de cocharle indio a Romeo Juliet Os puede continuar a redondatar Entrar por eco, el parking a la izquierda de ECO El 0-0 está libre El Steinm rainy ér El 0-0 está libre Dos veces hay una apariencia En realidad existe notificada En la de los eventos de 안녕 A ver cómo es el nador Es un looking ford smoothly � slow